¡Suscríbete al canal! Los han modificado prácticamente todos pero uno por uno Así que vamos a hacer un repaso ese pero que corto por favor porque hay bastante por delante De lo que ha cambiado en este parchecito Recordad, es un repaso, es un pequeño análisis No lo he probado, no sé exactamente cómo va a afectar Pero bueno, podéis decírmelo en los comentarios Y dadle a seguir al canal también que estaría bonito Que veáis los vídeos que hacemos y me comentéis lo que opináis al respecto Así que vamos allá rápidamente Y los primeros cambios sobre los objetos Dos objetos de la jungla Tampoco un cambio brutal pero bueno El Royal Jelly Ahora se duplican las ilusiones Y además tiene un rango global Ya no hay esto de lo mando a base para que tú lo cojas y tal Sino que se lo puedes poner a quien tú quieras Desde base O sea que bueno Pues curiosete Y luego la capa del ilusionista Cuando te cambias la capa Si la has activado Desaparece la copia Antes parece ser que había un buguete La gente que golfeta es Y que cuando tú lo activabas Te cambiabas el objeto Y la copia la tenías Durante el tiempo que duraba la copia Con lo cual era como tener los objetos Ahora ya no pasa eso De trampusetos Vamos a por los cambios De los héroes En la deliquimista Vais a ver Que son nerfeos O sea que no sé si es que ese 20% Lo están aplicando ahora Y hay otros que son Bufeillos pequeñitos Que es como si el 20% Se hubiera aplicado Y entonces ahora Están dando más atrás Yo sinceramente No sé Cómo queda la cosa Pero sé cómo está Por el parche Conforme lo pone No sé los cambios Que hubo Del otro a este En el talento del 10 20 de ataque Pasa a más 15 Pequeño nerfeo En el talento del 10 Del menos 5,5 segundos Es a menos 6 Con lo cual es pequeño bufeo Al Un Stable Co-Cotion El talento del 15 25 daño a más 20 Nerfeo El del 15 De más vida Es un poquito más de vida Y en el del 20 El daño aumentado Del Co-Cotion Con lo cual Yo creo que me da la impresión Que están Mejorando un poco El alquimista este Del daño mágico Bueno Que no es mágico Físico Pero daño de habilidades Cuidado que no vuelva El alquimista support Aunque no lo creo Antimago El level 25 Incrementado de menos 40 segundos A menos 45 Un pequeño bufeo Para la ulti Cada menos tiempo En el 25 El axe La fuerza reducida Como se está viendo bastante Pues son nerfeillos Eso Luego el resto Son bufeillos Talento del level 10 Incrementado de más 6 A más 8 Talento del level 10 Cambiado de más 30 Attack Speed A más 20 Velocidad de movimiento En el 15 Ahora tenemos En vez de velocidad de movimiento Más 35 Attack Speed Y en el 15 Tenemos la reducción De la regeneración de mana Aquí sigue reducción De más 2 Con 5 A más 2 Y el 25 De 80 Del AOE Del berserker Skull A más 100 Con lo cual Yo creo que son Más o menos buffos Aunque es verdad Que la ganancia de fuerza Ha disminuido Lavane del polígono Level 10 Más 75 De cash range Pasa a más 15% De resistencia mágica Han vuelto un poco Estos talentos Los vamos a ver más Es curioso Creo que los quitaron Casi todos En el 15 Ahora tenemos El cash range Más 125 Amplían En el 15 También A elegir El daño Por hechizos En vez de más 7% Y en el 20 Quitan el más 15% Spell Lifesteal Que era bastante bestia Al menos 3 segundos Al nightmare Cooldown Yo creo que esto es un pequeño nerfeo Aunque Hay que reconocer Que menos 3 segundos A la pesadilla Son 4 Lo cual Nos deja en 9 O sea Prácticamente puedes tener Alguien en pesadilla Con 2 segundos De diferencia Si no he hecho mal Los cálculos Con lo cual Parece bastante 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 bien Bueno 10 3 segundos 3 segundos Perdón He hecho Uno menos El barra Del level 15 Reducido Más el 2,5 De frame break duration A más el 2 La habían Coqueteado bastante El frame break Y ahora En menos 7 segundos Pasa a menos 8 Con lo cual Digamos que lo puedes La duración es menor Pero puedes hacer que El cooldown sea menor Con lo cual Al final se queda En 7 segundos Acaba durando 8 Con lo cual Prácticamente Podrías tener A una persona Completamente Siempre con el Flame break puesto Si no Me han salido mal Los cálculos La verdad es que En matemáticas De aquella manera Con lo cual Con los talentos Aunque es en el Talento del 25 Pues vuelve a ser Bastante poderoso Pero sigue siendo Una habilidad Un poco nerfeada El Beastmaster El daño reducido En 4 Y ahora esto es curioso También En el 15 Nos ponen Menos 14 segundos De los halcones Del cooldown De los halcones Ahora os salen Ahora os salen los cálculos En el 20 En vez del daño Con las hachas Pasa a más 30 El daño del jabalí Y en vez de los 16 Del Hawks Cooldown De los halcones A más 80 De las hachas El tema es que Los halcones Al final vas a poder Tener hasta 4 Por el mapa Porque si son 30 segundos Le quitas 14 Y duran 60 Cada uno que pones He hecho los cálculos Y aunque es verdad Que el último Dura 4 segundos Pero al final Puedes llegar a tener 4 halcones Por el mapa Para ganar visión Me parece muy bestia Con lo valiosa Que es la visión Para los pros Pero bueno El resto No sé yo Hasta que punto Yo creo que La armadura está bien Pero la visión Puede ser un master Con el beast master Tener localizado El mapa perfectamente Las rotaciones Y Creo que es potente Brewmaster El time to 25 El primar speed Lo vuelven a O sea El cooldown rucio Lo vuelven a aumentar Con lo cual Yo creo que llegó A estar en menos 80 Y era casi casi Constante No llega a ser Constante Porque es 120 Pero bueno Vas a poder estar Más tiempo Dividido La brewmami El talento del level 10 Lo cambian de O sea De vida a agilidad También vamos a ver esto mucho En vez de vida Ponen ahora start El 15 de agilidad Lo cambian a más Tenta de attack speed Y los 40 de attack speed Lo ponen en 400 de vida O sea Han hecho ahí como Ir cambiando Con lo cual Bueno No sé si para el early El tema De un bicho Más right clicker Por así decirlo Y luego en el level 20 Pues te pones ya La vida No sé cómo afectará Esto a las brewmamis Simplemente Como una especie De cambio Al principio Parece que va a aguantar Menos Conforme lo que podía Aguantar antes Y va a poder Right clicker Más O tener más agilidad Bueno No sé No sé cómo afecta Realmente No soy jugador De brewmodel Lo tendremos que ver No me parecen malos cambios Porque al inicio Tú quieres hacer snowball Con lo cual Cuanto más puedas pegar Pues mejor Pero es verdad Que si te quieren matar Al principio Va a ser más fácil matarte Porque no tendrás Esos 200 de vida Pero bueno El centavo guard runner El talento También curioso El talento del level 10 La evasión por 5 Me parece buenísimo el cambio Porque el centavo Quiere que le peguen Eso de evadir Devolver daño Y encima Si tienes más regeneración Pues más tanky Las 16 de fuerza Lo cambian por menos 20 segundos De cooldown De la estampida Una estampida Que se quedaría En 70 segundos Casi Cada minuto la tienes Me parece bastante bestia Es verdad que La fuerza en el centauro Tiene muchos repercusiones Con lo cual Quitarle la fuerza Es jodido Pero bueno Lo de la estampida Pues con un aganime Y demás Puedes servirle al grupo Mucho más que tu propia fuerza Y luego pues Reducen de 1,2 Del stomp A más 1 Con lo cual es un nerfeito Del talento De 25 Así que me da la impresión Que es un pequeño nerfeo Al centauro Como si Pero quizás En fase de líneas Con el 5% de regeneración de vida Es mejor que la evasión Me da a mi la impresión Y luego tener el cooldown Reducido de la estampida Puede ser muy bueno Para el equipo El Chaos Knight Talento de nivel 10 Todos los stats a 5 Ahora de hecho Lo vamos a ver Antes teníamos muchos stats Más 4 Ahora son más 5 Y la velocidad de movimiento Más 20 O sea que Creo que voy a seguir poniendo El más 5 Pero bueno Clink Le nerfean solo Las flechas de fuego De hecho es un poquito Unos 5 En cada nivel Pero luego Le maxean todos los talentos De 8 Es más 9 de fuerza Más 6 Es más 7 de agilidad El Menos 24 de cooldown De la ulti Más menos 30 Y de el Más 265 de vida Por comerte un grip A más 325 Con lo cual es Buffeo a todos los talentos Prácticamente Aunque nerfean un poco El daño De las flechas de fuego La Crystal Maiden El talento de nivel 15 Menos 1,5 segundos A menos 2 Segundos De Crystal Nova Crystal Nova Está en 8 Se acabaría quedando en 6 Con lo cual es bastante bestia Y encima el efecto Dura 4,5 O sea que puede estar Ralentizando El ataque Y la Y el movimiento Prácticamente De manera permanente El Darcy Aunque 15 Que hay además Bueno 8% de resistencia mágica Quiero que el cooldown Del Crystal Nova Mola más Darcy El talento de nivel 10 Más 100 De Ion Shield A un O sea el radio de Ion Shield A más 60 Del vacuum Aoe Me parece bastante Bueno La versión no creo 10 de la versión Es muy poco El talento de nivel 15 De 60 de vacuum Esas más 100 O sea los han cambiado Prácticamente Del 10 al 15 Y en el 20 El 65 de Ion Shield A más 60 Un pequeño nerfeo Al Darcyr Que se está empezando a ver El Darwillow Esto es curioso también El daño más Más 25 de daño Más 10 de inteligencia Como es un héroe de inteligencia En realidad 10 de inteligencia Le dan algo de daño No sé exactamente cuál Con lo cual Esto lo vamos a ver también Lo de los Digamos Estadísticas Principales O Estadísticas físicas Que son Inteligencia Agilidad Y fuerza Están poniéndose a cambio De Otras cosas Como Puede ser Pues eso En este caso El daño O Otras Variantes De otras estadísticas Secundarias Por así decirla Con lo cual Es un poco más de daño No sé exactamente cuánto será Lo vamos a ver también Más adelante 12% De Lifesteal En más 50 de daño En el 20 Me parece bastante Bestia Aunque creo que El menos 10 segundos Se va a seguir poniendo Porque poder poner Dos enredaderas Es muy Tremendo Un poquito más De duración De la Terrorizar Y le bajan Un poco La velocidad de ataque Porque si quieres Hacerte los right clicker Pues ya tienes Más 50 de daño En vez de Lo que teníamos antes 12 de Lifesteal Con lo cual Realmente Si te haces right clicker Es muy potente Más 10 De inteligencia Aunque hayas quitado Más 25 Ahora son Más 50 Para Dark Willow Carry O sea Core Igual puede aparecer No lo sé En realidad Cambientes que Los iremos viendo Disruptor Realmente El level 10 175 día Por 20% Resistencia mágica Esto es Nerfeo Entre comillas Porque supongo Que la vida Te ayuda Contra todo Y ahora Realmente eres mejor Contra daño mágico Pero bueno En el early Igual es mejor La resistencia mágica Aunque lo más normal Es que te pongas agresivo Y te subas el Thunder Strike El Doom Esto también va a saber El Doom infinito Este En vez de 16 de evasión En el 15 Más 3 segundos De Doom Duration Son 16 segundos Lo que dura El Doom Más 3 Es 19 Yo creo que te vas a poner El oro Casi seguro Y luego El más 140 Decliva Más 150 Pues mejoran un poquito El talento final Y que es pegar en área Que no está nada mal El Dragon Knight En el talento del level 10 Le bajan un poco La regeneración de mana Y en el talento del level 15 Le suben un poquito La vida Porque te pondrías Algo que se juega Es un support Que ahora estamos viendo Algunos Dragon Knight supports Yo creo que te vas a poner Ese daño Draw Ranger Level 10 Más 4 stats Que hemos visto antes Ahora es más 5 La velocidad de movimiento La cambian por la ceguera Del silenciar Lo cual también está Bastante guay Porque al principio Igual te puede servir más Esa ceguera Pero yo creo que te vas a poner Los 5 stats Que al seguro Porque sabemos que la agilidad En la Draw Ranger Te da más cosas Te da velocidad de ataque también Y la parte de daño Que lo necesitas en el inicio Y en el 15 Pues ponen lo de la velocidad De movimiento Que tenían antes en el 10 Pero yo creo que te vas a poner La agilidad Lo veremos También supongo que es situacional Si tienes a alguien Que estás jarraseando todo el rato Pues poder hacer que no te Que no te golpee De aquella manera El del Titan Volvemos a ver Cambio de estadística secundaria Que es vida Por estadística principal Que en este caso es fuerza Le da 120 de vida Creo que hice un cálculo Antes son 20 Creo que era O algo por el estilo O cual serían O no O al final le daba incluso Incluso más vida No Eran 120 de vida Creo que se ponía No sé cuál era el cálculo Pero más o menos Era un poco menos de vida Pero claro Te da fuerza Porque eres un Un héroe de fuerza Te da más ataque Quería decir No fuerza solo Y en el 25 Pues 435 De daño Para que te despiertes Pues es a más 450 Que se queda En algo bastante Bastante bestia Son 200 Pues 650 Daño Que le puedes pegar Sin que se despierte Del stop No está mal El Emer Spirit De da dentro del level 10 De 20 daño A más 15 Con lo cual Un poco nerfeo Pero más 50 De daño Pasa a más 65 O sea que esto es una mejora Bastante importante Si estás haciéndolo un poco A daño De la destreza de puño ¿No? Slight of Fist Y luego en el 25 Menos 13 De la Del Recarga Del Los remanentes A menos 12 Es un nerfeo Muy pequeñito Y además con el agani Luego creo que va Eso va folladísimo Porque tenemos uno más Y más El Enigma Level 15 El más 80 De daño De las instancias Del maleficio A más 0.25 De la duración Del stun Es verdad que el 12% De cooldown Está siendo un nerfe Que es muy dependiente De la ulti Quizás sea más goloso Pero bueno Creo que lo ponía En 1 1.2 O algo por el estilo Los stuns Cada stun Así que A ver era 1 1.025 Efectivamente Con lo cual Oye Si van a necesitar más CC Pues más CC Pero supongo que lo del cooldown Es mejor Files boy El talento del 20 Le aumenta La velocidad De ataque Aunque es verdad Que lo del time walk El salto Del rango Es bastante bueno Grimstroke Pequeña nerfeadita De velocidad De momento De 25 A más 20 El gyrocopter Atento al ultimate El 15 de daño Pasa a más 12 Nerfeo De 200 de vida Pasa a 135 Nerfeo El talento del level 15 Que ampliaba El rocket barras Lo pasan A menos 40 Del ultimate Del countdown Que es 90 Con lo cual Se queda acá En 50 Cada minuto Puedes meter un ostión Y ya aumentaron El daño Del ultimate Y en el 20 Ahora tenemos Lo del rocket barras Con lo cual En el 15 Ya podemos estar metiendo Es verdad que el stun También mola un montón Porque al final Creo que son casi 3 segundos Si no me equivoco Se queda casi en 4 Pero claro Tener la ulti Cada minuto Puede venir genial Recordemos que aumentaron El daño del primero Y la rendición del segundo Algo por el estilo De los dos cañones Que caen Huskar El level 20 De 16 de fuerza Más 40 De berserk Slut Aquí han cambiado Al revés La estadística principal La cambian Por una estadística De la pasiva Es una putada Porque el Huskar Con su propia fuerza Ya aumenta La regeneración Con lo cual entiendo Que será más regeneración Pero al Huskar Le viene muy bien Tener fuerza Porque ya la propia fuerza Aumenta la regeneración De esa pasiva Y encima Pues siendo un euro de fuerza Pues le va a hacer más daño Y de todo Entonces bueno Pues un pequeño nerfeo Yo creo Al Huskar en general Pero quizás Un bufeo a la regeneración Cuando esté más bajita El invoker Bufa ello pequeñito Al talento del 10 Del meteorito Cuando cae Cuando golpea Pues 20 más de daño Esto es para que A ver si se juega un poco más El Exhort Porque bueno El otro era para Quash Wex Y los invoker supports Pues bueno Esto es un pequeño Bufa ello El Io El Io Con super relocates En el talento del 20 En vez de armar Uda Creo que es una pequeña putada Pero bueno Ahora veremos Le ponen en el 25 700 de vida Que parece una salvajada Que es un poquito Daño físico Y daño mágico Las dos cosas Y en el 20 Menos 25 segundos Del cooldown Del relocate Con lo cual Cada 35 segundos Creo que Se te queda el relocate En el level 20 Me parece bastante bestia Para los pros Para ir para acá Para salvar a los compañeros Que lo hace muy bien La gente como GH Así que bueno Curioso Cuanto menos El cambio este De muchos más relocates Para todo Dios Jakairo Jakairo En realidad Level 10 250 de rango de ataque 275 Y el dual breath Nerfeado un poquito En el 15 Bueno Igual Como support Yo creo que Me pondría casi La vida antes Que el dual Pero bueno Si quieres estar jarraseando Ni tan mal Aunque ayer vimos a Rod Que si te estás inventando A un oracle Y a una legend commander Que te lo dispelean todo Pues igual Es mejor el ice pack Que no se puede dispelear En el sentido Que si lo coges No pueden quitárselo Porque están estuneados El jaggernaut Esto es un poco raro Han corregido Una Algo que hacía Que no afectara El yermo del dominador Durante El omni slash Pero es que El yermo del dominador Que no es La máscara de la locura El yermo del dominador Bueno Pues era Alguna cosa rara Que la Creo que El cataque No te afectaba El aura Del yermo del dominador Ahora si que Afecta Y luego han puesto El omni slash Antes En el momento que perdías Visión del objetivo Cortaba el omni slash Ahora hay 0,5 segundos Lo he estado probando Por ejemplo La manta No te hace disjoint Del omni slash Sigue pegando Pero la PA Por ejemplo Que hace lo de la Desaparición Este del blur Si que lo corta El omni slash Porque el blur Aunque estés al lado Son como 0,8 segundos Y estos 0,15 Con lo cual Si que lo cortaría Así que Bueno Digamos que Igual con la glimmer Que tarda un poquito más Pues tarda un poco más En cortarse Un pequeño Buffe a ello Al omni slash Porque parece que se cortaba Demasiado pronto Igual cuando Esto que estás andando Y te vas a high ground Pues igual Lo del high ground Ya no le afecta Al omni slash Porque como es 0,5 segundos En cuanto subes Sigue golpeándote Lo cual es Algo que Va a venir muy bien A Jaggernaut Que a veces Simplemente por perder Visión En un 0,1 segundos Ya se cortaba El level 15 Más 60 de Blade Fury Más 80 de velocidad de movimiento En Blade Fury Esto me parece muy bueno Y la duración De los omni slash Pues en vez de 0,8 Un segundo Lo de la velocidad de movimiento Cuidado Que va a ir Como un tiro Más 80 de velocidad de movimiento Y ahora que somos Todos más lentos Por lo de las botas Y tal Cuidado El Ekoto Le bajan el daño En 2 El Kunkka El talento De 16 de fuerza Pasaba a más 18 Y el Tidebringer El daño en área A más 85 Dos pequeños bufeitos Al Kunkka Aunque es verdad Que de últimas Estábamos viendo Los Kunkkas mágicos Estos con Aganim Y torrentes en área Y los 1000 barcos Pero bueno De Geon Commander Level 10 Talento incrementado De 6 de fuerza A más 7 Y el talento De 15 De más 65 De Overgaming Damage Hero Damage A menos 4 segundos O sea Digamos que La potencia En el 15 Del Overgaming Es menor Pero el cooldown Que ya sea El cooldown Lo tienes cada menos De hecho El buffo Lo he mirado antes Son Duración Del buffo Creo que pone 7 ¿No? Es cada 15 O sea Cada 11 Cada 4 O sea Habría 4 segundos Donde no lo tienes Lo cual parece bestia Pero la velocidad De ataque Igual te conviene Más Si hay muchas copias Y cosas Pues igual Está guay Lo del menos 4 segundos Realmente La velocidad de movimiento Te da daño Te da de todo Y a ti me haces Más daño A los rivales Pues oye Creo que Que puede estar Que puede estar Perdona Es velocidad de movimiento Solo Velocidad de movimiento O sea Que puedes ir Bastante acelerado Casi todo el rato Menos 4 segundos Vas follado Pero igual Lo de velocidad de ataque Y muy gustoso Muy gustoso El Lerrak El Lighting Storm El daño Incrementado En 10 En todos los niveles En el Talento Le suman Un poco De fuerza Y lo único En el 25 Le quitan un poco De daño 2 A las expresiones Del edicto diabólico Parece buff Más que otra cosa Lina En el level 15 En el talento Incrementado 75 a 300 de vida Un poco más De vida En ese talento La reducción De velocidad de movimiento Del mana drain Se queda En 50% Si no recuerdo mal 35 más 15 Efectivamente O sea Reducirías Bastante Con el Con el del 15 Lo más que Es muy goloso El daño Del dedo de la muerte Pero bueno Ahí está Tienes un CC De stun Tienes un hex Y tienes una reventilación Cuidado con los lions El Londo Y delante De 25 Más 800 De vida De la forma Verdadera A más 1000 Y la velocidad De ataque Del oso Es aún Más Más Bueno En realidad Está reducido No Han buffado El talento De la vida Y han reducido Un poco El El talento Que hace Que el oso Ataque más rápido O sea El feo Por un lado Buffeo Por el otro Luna De alento Del level 10 Incrementado El cash range A 350 Más de 325 Y menos 3 segundos Del lozen beam A menos 3,5 segundos Del cooldown Bueno A la luna Mágica Igual Le han Buffado El lycan Que está muy cheto Que está bastante Fuertecito Pues solo le han bajado Un poquito La velocidad De movimiento De 315 A 3,05 Pero esto Le puede doler Cuando vaya Sin transformarse Va ahí Arrastrándose Además muchas veces Ni se farmean las botas Con lo cual Va a ser una oruga En vez de un lycan Y a veremos Si esto ha afectado O no Magnus El show wave El cooldown Reducido en un segundo En todos los niveles Y también El level 20 El rango Del skiewer Ha aumentado un poquito Pues Ufe ahí A ver si vuelve a entrar El magnus Aunque igual No con tanta fuerza El enmars El coste de mana Incrementado De la lanza espartana Lo del Woolmark Que era lo de Ponerte con el escudo Antes había Como un bugueillo Que tú te ponías Con el escudo Eso activado Y la lanza No te giraba Si entonces podía hacer Como engañar En plan de que estoy así Pero te tiro la lanza Hacia atrás Ahora ya no Ahora en el momento Que tienes la lanza Se quita el Woolmark ¿Vale? O sea no puedes estar Con el Woolmark Y tirar la lanza ¿Vale? Que bueno Nerfeo O ajuste De un pequeño bug Que se aprovechan Los prosacos En el nivel 10 Cambian 6 de fuerza Por más 15 de daño Esto yo creo que es Un poco nerfeo Porque siendo un héroe de fuerza Que la fuerza ya te da daño Si tienes fuerza Y tienes daño Es mejor que solo daño Pero bueno El de más 15 Igual es un poquito más de daño El más 15 De velocidad de movimiento Pasa a menos 2 segundos De la lanza Que seguirá en 12 Y el de más 20 de daño Pasa a 20 De velocidad de movimiento Con lo cual Bueno Claro Antes podías tener El daño Y luego la fuerza Entiendo Y así que es un Un poco de Es un poco de nerfeo Un poco de nerfeo La verdad Hay que ajustarlo Porque está habiendo bastante ¿No? Mirana en el 15 Menos 4 segundos Del Sacred Arrow A menos 3,5 Nerfean a la Mirana No sé por qué Y le aumentan de nuevo Ese cooldown Que antes creo que también Llegó a ser menos 80 El 25 Para que puedas estar Casi invisible todo el rato Ahora en vez de menos 55 Es a menos 60 El cooldown Monkey Incrementada El talento del B25 De más 80 de la natura En el Bugos Conan A más 100 Me parece bastante bestia Pero bueno Igual el anillo más grande Es más gustoso Naga Siren Bufeado Guapo Yo que esto lo voy a jugar seguro En el 10 Artishi está contento Más 15 velocidad de movimiento A más 20 De 8% de daño De las imágenes A más 9% De más 11 de fuerza A más 13 Y de menos 7 segundos A menos 9 De la red Todos los talentos Mejorados El Natus Prophet Curioso también esto Habría que preguntar A la red que le parece Más 20 velocidad de movimiento Pasa a más 15 Del daño base De la ulti ¿Vale? O sea que la ulti Cuando golpea Hay un daño base Que luego va incrementando Según va golpeando más Con lo cual es más 15 Y además ya en el level 10 O sea súper temprano Esto puede hacer Que mates más crips Y como la ulti Cuando matas crips Te da un bono de daño Igual al final Te está dando También un poco De bonus de daño Pero no sé hasta qué punto La velocidad de movimiento Igual No me parece Tan apetecible Como eso Pero es verdad Que el 25 de daño Igual como Flayner Lo quieres más No lo sé No lo sé Esto habría que preguntarle A Rod Y luego los más trends A más 4 Pero creo que también Se ponían bastante más Lo de la armadura Entonces no sé si Estos harán que Cambie la idea O no Que al final Más ends Puede ser más farmeo Para tu carry rival Y eso no te gusta Necrophos La fuerza La ganancia de fuerza De 2,8 A más 2 Conseguir la inteligencia Reducida De 2,9 2,7 O sea nerfeo Al necrophos En fuerza Y en inteligencia En ganancia Night Stalker 11,25 Menos 50 segundos De cooldown A menos 60 Es decir Puedes tener La ultimate La noche oscura Esta La ascensión oscura Pues Cada menos tiempo Pero claro Por otro lado Puedes tener Que durante la noche oscura Estés más potente Así que De hecho Las noches naturales También Creo que en el 25 Casi prefiero el otro Pero bueno Habría que verlo Si lo que quieres Es la visión Y todo eso El rollo linterna Pues no sé Ogre Mayay ¿Han nerfeado Ogre Mayay? No me lo creo Pero es así El de talento Level 20 Reducido A más 50 De luddos A más 40 Y eso que yo Que siempre pongo la fuerza Porque me gusta ir de tanque Omni Night Nerfeos raros Y bufeos extraños 80 El aura de purification Ya no la vas a poder mejorar Ahora tienes velocidad De movimiento Lo cual no está mal Porque Es muy cortito La Digamos Tu casteo Es muy cortito El rango Pero la verdad Es que como con tu pasida También reduces la velocidad De movimiento Que tú te muevas más rápido Cuidado Igual no te hace falta Tener más área Porque te vas a poder Acercar fácilmente Encima Bufean La regeneración Del Heavly Grace Que creo que es la habilidad Más rota Del Omni Night Y en el 15 La velocidad de movimiento Pues la cambian A menos 2 segundos De purification Que no recuerdo Ahora mismo Eran 10 12 Pues se queda en 10 Justamente O sea que Bueno No sé Que esto Con velocidad de movimiento Telita Telita Igual lo volvemos a ver Un poquito Un poquito más Pero claro La velocidad de movimiento El de Daño Para core Pinta guapo Pinta guapo Bueno no sé El Oracle Cuidado con esto Se ve que estaba muy cheto El talento de level 10 Porque claro Solo con un Solo poniéndotelo Casteando un segundo Del Fortune Sense Ya estaba Fijando al rival Prácticamente un segundo Y algo Si no recuerdo mal Porque el mínimo Es 0,5 Efectivamente O sea 1,2 Y mientras De manera instant Y encima Con lo cual Lo han quitado A 0,4 Ahora es casi un segundo Antes era un segundo Casi Y medio Y ahora tal Pero Yo la verdad es que así Me ponía de inteligencia Y el talento de level 20 El 35 de velocidad de movimiento A menos 20 segundos Es falsa promesa Que eso te lo coloca En 20 25 segundos Cada 25 segundos Tienes la ulti Me parece rotísimo Creo que el Oracle Lo vamos a ver Hasta en la sopa Y me gusta Old World Ya se estaba viendo ahora O sea que imagínate Old World La ralentización De cuando activas La pasiva Esta que ya no es pasiva Que la han cambiado Tantas veces La han mejorado Hasta un 6% De hecho En los primeros niveles más En el último Es simplemente un 6% Pero los primeros son 9 Imagínate El Sanity Eclipse Ahora le han El daño base Es un poco superior En el último nivel O en el segundo y el último Y ya vais a ver Aquí también Mejora un poquito El último Que parece que ahora Ya no hacía tanto daño En el talento de nivel 15 5 de la mudra Es más 6 La mana El mana Si que se lo reducen Porque como tiene que ver Con el daño Y ahora se lo mejoran Aquí abajo En vez de 0,08 Es más 0,1 Al multiplicador De la diferencia De mana y demás Para que haga más daño Pues bueno Pequeños ajustes Donde yo creo que Van a aumentarle un poquito El daño al Sanity Eclipse Ahora es más complicado Con eso de tener que meter Las prisioneras traves Y estas cosas Pangolier Cuidado Esto es raro Pero es así La bravuconería Del espadachín Tiene dos medidas Una es hasta donde Lo puedes tirar O sea es decir Yo lo casteo De aquí a aquí Y luego Tengo un ataque Que puede ser O sea yo lo casteo De aquí a aquí Y el ataque es De aquí a aquí ¿De acuerdo? Pues ahora El rango de casteo Es más cortito 900 Pero el rango Al que golpeas Es más grande 1000 ¿Vale? Lo habéis entendido De esa manera O sea lo puedes castear Un poquito menos Más corto Pero tiene más efecto Con lo cual En términos globales Entiendo que afecta lo mismo Pero cuidado Que ahora es más cortito 900 El talento del 10 La regeneración de mana Reducida un poquito Y el talento del 10 También hace que El rango de golpeo No el de casteo Sino el de golpeo Sea un poquito más Más largo O sea que pegas Los espadazos Más allá Phantom Arashin Esto yo creo que es muy bestia Pero ya veremos Como al final es un poco RNG El talento del 15 De 20% A 25 de Klee De daño en área El talento del 20 24 de evasión Del blur A más 30 Con lo cual te plantas En Más 80% Que sí Que con una rapier Ya no tienes evasión Pero 80% En el 20 Y luego en el 25 Puedes llegar a pegar Más 100 O sea Creo que eran 450 el crítico Pues 550 O sea yo he estado Haciendo pruebas Sin objetos Y de pegar 500 Pega 700 O sea Es un aumento considerable Te tiene que saltar Esto como todo Pero es un bufeillo A la Phantom Arashin Curioso El Phantom Lancer La mental level 10 Más 4 Ilusiones Por la ultimate Pues es más 5 No lo van a coger Porque creo que El Phantom Rush Es bastante mejor De hecho hemos visto Algunos que van a poner La Gunning Para que no tengan Cooldown Ni distancia mínima El Fenix Nerfeado Pequeñito De 18 A más 16 De inteligencia En el 15 Más 28 Fire Spirits De PSA Más 25 Pequeño nerfeo Para este Fenix Super Que estamos viendo bastante El Epact Talento level 20 Incrementado El 40% Ilusorio Orb Distancia Speed a más 50 Se va a ir más follado Con su Ilusorio Orb El Razor También Bufeillos De 10 de fuerza A más 12 En el 15 De 0,08 El intervalo de golpes Es más rápido En el Con 0,1 Es 0,02 Más rápido Y en el 25 Hace más daño También ese ojo de la tormenta A más 160 A más 180 Con lo cual Cuidado Que no está nada mal Aunque igual Si lo que es right clicker Los otros están un poco mejor El Riki También un cambio interesante Yo creo que es Mejoras para el support No El Talento De level 15 Más 25 De daño Es más 20 Nerfeo El más 0,4 Va que está Multiplay Es más 0,5 Bufeo Y en el 25 Ya no tienes Lo de la invisibilidad Infinita Aunque pegó el pez Ahora lo que hacen Es más 125 De el área Del humo Lo cual A ver El área del humo Que es un silencio El área del humo Que es un Relentización Fallas Ataques Que sea más grande No está nada mal Pero bueno Ya no eres Invisible Aunque ataques No sé No sé cómo catalogarlo Rubik Esto también me parece Un bufeo guapo Menos 80 En el daño del 15 Menos 80 Del daño de ataque De los rivales Con el fatebolt Es una animalada Que te vas a quedar Desnudo Pegas palmaditas En el culo En vez de tortones El shanking Bufean mucho la ultimate Más 15 velocidad de movimiento Pasa a menos 30 Del epicente ataque slow Cuando estás con el epicente La gente ataca más lento Pues ahora Atacará aún más lento Además ya es desde el 10 O sea como con el natus profe Ya mejorando la ulti Desde el 10 Más 150 Pasan a 135 Bufeo El 40 ataque slow Ahora es más 2 pulsos De epicente O sea 2 golpes más Con la cola Que ahora aumenta bastante el daño Y el 20 En vez de los 3 Que tenía antes Pues ahora Al daño Más 25 Por daño De cada pulso Con lo cual Bueno Al final sale ahí Una manera de hacer Buffar tu ultimate O buffar El sandstorm El sandstorm Yo creo que lo tienes más Entonces no sé Hasta qué punto Saldrán Shankings Que van ahí A epicentro A tope No sé Shadow Demon Le quitan La copia esta Que generaba Cuando matabas a alguien Con el subcatcher O con el subcatcher Activado Y ahora le ponen Más 12 de inteligencia Como tenía el oracle Yo bueno Al final El cast range Me parece que es más útil Que eso Pero bueno Ya veremos Shadow Shaman La armadura incrementada En 1 El talento del level 10 Le ponen más vida El talento del level 10 También le aumentan Al más 100 El total damage Del shackle O sea cuántos Si lo haces entero Es más 100 de daño 460 Me parece bastante bestia Y reducen un poco el daño De los Master Pen Wars En el talento del 25 Lo cual puedes hacerte ahí De habilidades Super máximas O mejorarte Los Master Pen Wars Que supongo que es lo que se Siguiera haciendo El silencer Esto también es curioso La reventilación Que le ponían antes En el level 15 Ahora le dan Más daño Al arcane curse Y el daño Que tenías en el level 20 Ahora es Más reducción De movilidad Con lo cual es como Aumentar más el daño Al inicio De la Q Y la reventilación En el 20 No sé cómo Tendrá igual Como ahora también Lo veíamos carraser Bastante con el Con el Con las agujas Pues no sé si volverá A hacerse lo de Maxear la La Q Para hacer mucho más daño No sé Es que a Grad Mage Le quitan 6% De life steal De spell life steal Por más 10 De inteligencia Con lo cual Bueno Es más daño Lo que va a tener El life steal Igual molaba Para curarse Pero bueno Va a hacer más daño O sea que Cuidado Con los tortones Que va a pegar Con los palometes Es lark En el talento El level 10 Más 5 de agilidad Más 6 Más 8 de fuerza Más 9 Y en el 25 El shadow dance Duration Pues 0,2 Más Buffos En todos los talentos Sniper Cuidado con el sniper 4 Que están viendo muchos El shrapnel La metralla Para los colegas La reducción de velocidad La han nerfeado Un poco al inicio Porque estaba viendo mucho De support Y es que es un incordio Extremo El assassinate El stun con Excepter De 0,8 O sea de 1,8 A 1,5 O sea lo nerfean Porque yo creo que Está pensado Porque es que están Viéndose Sniper support Y si tienes un sniper support Con un Que le puedes llegar a poner Creo que da cada A ver Tiene un talento Que reduce el cooldown ¿No? Del 10% de cooldown Tienes esto Que es cada 10 segundos Dos segundos De stun Desde tu puta casa Pues igual Están pensando en eso En nerfear un poco El sniper support No lo sé Del 20% de cooldown Pasa a 15 O sea nerfeo Y de La metralla A más 14 O sea que Yo creo que es Nerfeo al sniper support Así os lo digo Pero bueno Igual también Al carry le podrían venir Bien todas estas cosas Ese espectro Está dentro del level 10 Más 4 Como hemos visto en todos Ahora es más 5 Pero yo creo que es porque Antes estuve más 5 Luego pasó a más 4 Ahora vuelve a más que 5 Bueno La velocidad de movimiento Va a ser el speed breaking Aumenta en 5 Es Ben Stormball cooldown Es Stormhammer Pero bueno Creo que en Dota 1 Se llama Stormball Lo he estado mirando y todo Así que el cooldown Se lo han reducido En 1 En los talentos del level 10 Incrementa la fuerza De más 6 A más 7 Le aumentan Le cambian La velocidad de movimiento En el talento del level 15 La velocidad de movimiento Es más 15 lifesteal Y en el 20 El lifesteal Es más 25 La velocidad de movimiento Bueno El lifesteal La verdad es que Puede venir muy bien Cuanto antes lo tengas Igual te ayuda más a farmear Y demás Si no así Va a poner una máscara De la locura Y estas cosas Pero lo de dispelear A mi me mola Para quitar esos Esos cetros fantasmales Y el cooldown Del Stormhammer Creo que es muy bestia Aunque la velocidad de movimiento Para un Es Ben Siempre mola Pero claro Tienes también tu World Cry Entonces no sé No sé hasta qué punto Estos cambios van a Realmente elegirse Por encima de otros Temprano Asin Del 12 de evasión A más 15 de velocidad de movimiento 20 de ataque A más 15 La velocidad de movimiento Pasa a más 15 de evasión O sea Lo retrasan Al talento del 15 En vez de al 10 Y el 25 3 Refractions A 4 Pero es que claro Ahí tenemos el Bash Y yo creo que el Bash El Stun No te lo vas a cambiar Y el resto Pues bueno La evasión Creo que se ponía más la evasión Que el daño De la trampa Con lo cual No sé Yo creo que la trampa Está muy potente Y la evasión En una PA En una TA Con la Refraction y tal Qué punto no Tampoco soy yo Muy jugador de TA Tendremos que verlo O me lo decís en la descripción Si alguno de vosotros Sí que lo es Esto me ha resultado Interesante En vez de Menos 8 segundos De cooldown De Refraction O Reflection En este caso Que Refraction es la de TA La duración La duración de la copia Esa que saca Que no puedes atacar Ni puedes toquetear Ni nada Dura 8 segundos más Me parece muy Muy salvaje Es verdad que sacar Muchas copias Mola Pero que te los sigas ahí Y tengas una PA Golpeando A una A la propia PA Con un 100% del daño Durante 8 segundos más Que me parece bestia Me parece bestia Y luego el Sander Por menos 28 segundos A menos 32 Con lo cual lo deja En 8 segundos Cada 8 segundos Tienes Solo el Sander Pero ahora ya no traes A inmunidad mágica Ahora cuesta mana Bueno El ataque El rango de ataque De la metafosis Muy gustoso Tren protector En el level 10 Tenemos 40 de daño Por 60 En el level 20 Más 30 De la curación Y daño De la semilla Más 40 Y DPS Del sobre crecimiento De sobre growth Más 100 O sea Buffos A todos los talentos Del Tren protector Curioso Anderlord Ganancia de fuerza reducida Lo estamos viendo bastante Jugándolo El 10 De 25 movimientos Más 20 Y el cast range Aumentado O sea Nerfean su velocidad Aumento Pero aumentan Su rango De usar habilidades Ni tan mal Un dying Cuidado que vuelve Un dying core Talento 25 Menos 1,5 segundos A menos 2 A ver Parece una tontería Pero menos 2 Lo deja en 2 segundos Te cae cada 2 segundos Es casi más gustoso Que tener una reencarnation Pero bueno Habría que verlo También es talento 25 Que ya veremos si llega Por eso decía lo del core Ursa También aquí Bueno Interesante cuanto menos Fuerza Reducida De 2,8 A 2,6 La reencarnación de mana Cambia por Más 20 segundos De el Furi Swipe O sea Cada vez que tú metes Un Furi Swipe El Furi Swipe Dura unos segundos Creo que en un punto Es 8 Pero en los 4 puntos Es 20 Con lo cual Digamos que si tú No golpeas Cada vez que golpeas A un enemigo Aparte de aumentar El daño Le reinicia El cooldown Pero claro En nivel 10 Que ya dure Más 20 O sea Es mucho lo que dura Además tú lo puedes ir Poniendo a varios enemigos Entonces Hasta que Digamos que Tiene que estar Alejarse mucho rato Porque si no Le puedes meter Otro zarpazo Y se vuelve a iniciar El cooldown O sea Esto A mi me da impresión Que es bastante buffo Aparte que al final Vas a poder stackear más Aunque se separen Tienen que separen mucho rato 40 segundos Va a tener el buffo ese Del golpe O sea Realmente Ya veremos La fuerza pasa a vida En los free swipes Que estaban antes En el 15 Ahora es 2 De regeneración de mana Con lo cual También me parece un poco buffo Aunque la agilidad Es más gustosa Y el más El daño de los free swipes De más 13 A más 12 En el 20 Aunque el enrage Duration También Apetecible Cuanto menos Viper La infratoxina El DPS Incrementado La que hace daño Y quita las pasivas Volveremos a ver Esos Vipers Con Grebas En vez de los Vipers Right clickers No creo que sea tanto Pero podría volver Voy de spirit Y sigue nerfeándolo Yo que quería hacer la guía De voy de spirit Y support Y no paran de nerfearlo En todos aspectos Más lento Menos daño Aún el talento De level 10 Que ya se lo bajaron De 30 a más 20 Creo que era Y ahora le han Incrementado Eso sí El daño Mágico Del 20 Pero claro Que las cargas De la ultimate Las puedas tener Cada menos Joven Que esa movilidad Que te da La ulti No sé yo si la cambias Por daño Mágico Pero bueno La verdad es que es un 14% Que parece No poca cosa Windrider Talento de level 10 Incrementado El shackle Pero en el 10 También tenemos En la regeneración de mana Y para meter muchos power shots Igual No sé que me pondría Sinceramente La winter wyvern Level 10 Incrementado 0,8 a 1 Pero es que tienes El 50 de daño Igual Jarrasear como un loco Mola más Que cuidar un poquito más 1% más No lo sé Habrá que verlo El ride king También nerfeado En la ganancia de fuerza Nerfeada El talento del level 10 Dura menos el stun O sea que en el talento del level 10 Yo creo que va a seguir poniéndote la velocidad de ataque Y en el 20 En vez de 1,8 skeletons Que era casi doblarlos Es más 6 Pero también implica Que tienes que golpear Hasta ir acumulando Hasta 14 creo que son esqueletos Que son muchos Pero tienes que golpear para acumularlos Con lo cual Yo creo que casi siempre vas a ponerte El que no te cueste maná Resucitar Para que puedas tirar los stuns sin miedo O te peguen con una Difusión y no te maten ¿No? Y Zeus Pues nada El talento del level 10 Reducción De su regeneración de maná De más 2,5 A más 2 Bueno bueno Pues es un nerfeo al Zeus también Pequeñito pero así es Pues nada chicos Intento hacerlo rápido 42 minutos Nada más y nada menos Yo Me quedo con que haya algunos ajustes Creo que Lo de la Vayne por ejemplo Me ha parecido interesante Cuidado con los Clean's No sé exactamente El Gyrocopter Con el tema de la ulti Los ios Relocaleándote Para todos los lados No sé ¿Cuál es el cambio Que os ha gustado más? Si hay alguno Si estáis probándolo ya En vuestras propias carnes Decídmelo todo en los comentarios Y vamos hablando Nosotros nos vemos mañana Con el primer streaming de la semana Ya sabéis chicos y chicas Nos vemos en el siguiente video Siguiente streaming Hasta luego Suscríbete Suscríbete Vete Vete Aja Vite usla Vete 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 Gracias.